TRIP TRILOGY LIFE RECORD Empecé con tu forma de bailar Me cogí que tiene y no puedo aportar Eso tan grande que tú tienes atrás a mí Me pone mal y no me puedo controlar Me suba de lento Me encanta que lo muda porque tiene mucho atrás Y yo ando como los hombrientos La pista está caliente y de tu cuerpo estoy sediento Y te lo mueves suave y lento Me encanta que lo muda porque tiene mucho atrás Y yo ando como los hombrientos La pista está caliente y de tu cuerpo estoy sediento Suave, suave, lento, contigo yo me agito El que a mí me pone loco, nena, ese cuerpecito Oh yes, no, qué rico eso La cosa se pone buena cuando baila esa nena Todo el público se prende Y le gritan muy ardiente Tú eres caliente, suave, lento, en la pista te caliento Oye bebé, soy como los hombrientos Tu figura me hipnotiza, a mí me paraliza Bueno, tú y yo nos vamos al mambo Wow, así suavecito Si se quiere contigo Ya lo mueves suave, lento, me encanta que lo muda porque tiene mucho atrás Y yo ando como los hombrientos La pista está caliente y de tu cuerpo estoy sediento Deseoso por ti, ya no me puedo resistir Ese cuerpo en mi cama lo quiero para mí Eres alucinante como el ecstasy Eso que tú tienes ahí me vuelve loco a mí No lo puedo evitar Y con ese movimiento mi corazón se me paraliza Y depende más y más de tu cuerpo Me sienta con ese movimiento ¿Cómo lo mueves tú? A mí me enciende, me daña la mente Tiene actitud, serviste bien Y todas a ti quieren imitarte Y yo lo mueve suave, lento Me encanta que lo mueva porque tiene mucho atrás Y yo ando como los hombrientos La pista está caliente y de tu cuerpo estoy sediento Y se lo mueve suave, lento Me encanta que lo mueva porque tiene mucho atrás Y yo ando como los hombrientos La pista está caliente y de tu cuerpo estoy sediento El Barrio Music, nuestra company Bienvenidos sean señores a la escuela del flow Se presentan sus maestros 3-3 Logic Flow Controlando la metrópoli Nosotros sí tenemos el control Logic, yo le des top a la pista Que esto está demasiado Y está comprobado Logic Beat, el auténtico El de Live Record El Barrio Music, desde el 001 Toma nota Apreek, yo le des topo a la pista Gracias.